En el vídeo de hoy veremos si podemos utilizar cremas de frío y cremas de calor para el tratamiento de la artrosis en nuestra casa. Bienvenidos a Tu Fisio en Casa, tu canal para cuidar de tu salud. Yo soy David, soy fisioterapeuta y como os he dicho hoy vamos a hablar de cremas de frío, de cremas de calor y artrosis. ¿Se pueden utilizar estas cremas para aliviar los síntomas de la artrosis en nuestra casa? Pues la respuesta es sí, podemos usarlas y en el vídeo de hoy os voy a explicar cómo usarlas y para qué sirve cada una. Para entender el vídeo bien tenemos que hacer un breve breve repaso de lo que significa el calor y lo que significa el frío para nuestro cuerpo. El calor, el calor nos puede ayudar como relajante muscular. Nosotros cuando aplicamos calor en un músculo las fibras de ese músculo se relajan, ¿vale? y empiezan a funcionar mejor. Esto nos puede ser de utilidad para utilizarlo en los músculos que rodean la articulación en la que tenemos artrosis. Además el calor tiene otra función que es que aumenta el metabolismo. Cuando nosotros aplicamos calor a un lado, por ejemplo aquí, aumenta el riego sanguíneo, ¿vale? aumenta la temperatura, los vasos sanguíneos se dilatan y entonces al llegar más sangre a esa zona, más nutrientes llegan a esa zona y a veces eso puede ayudar al proceso de recuperación. Y después está el frío. ¿Cómo hemos utilizado el frío casi siempre? Pues como analgésico. Nos hemos dado un golpe, algo nos duele y nos aplicamos frío directamente en la zona donde nos duele porque su principal función generalmente es la analgesia, quitar el dolor. Pero tiene otras funciones complementarias que también puede ser interesante. También es un vasoconstrictor sanguíneo. Eso quiere decir que el frío ayuda a que nuestros vasos sanguíneos se cierren. Eso puede ser muy útil en procesos en los que tenemos una inflamación y tenemos que drenar esa inflamación lo mejor posible, ¿vale? Entonces tenemos calor, tenemos frío y ahora queréis saber cómo lo aplicáis para vuestra artrosis. Pues lo vamos a ver con un ejemplo, ¿vale? Yo lo voy a aplicar sobre una rodilla, pero es algo que se puede hacer en cualquier articulación. Todos los principios que yo haga sobre la rodilla lo podéis hacer en cualquier lado, ¿vale? Lo podéis hacer en el codo, en las manos, etcétera. Simplemente vamos a utilizar una rodilla de ejemplo. Aquí estamos. Vamos a hacer un tratamiento sobre mi rodilla derecha y vamos a tener en cuenta un poquito lo que os he explicado antes, amigos. Antes os he explicado que el calor sirve para relajar las fibras musculares, ¿verdad? Para que los músculos funcionen mejor. Entonces, si por ejemplo vamos a aplicar esto sobre una rodilla, tenemos que fijarnos en qué músculos rodean la rodilla, ¿verdad? Pues tenemos aquí el recto femoral, el basto externo, el basto interno, tenemos el tibial anterior, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Muy sencillo. Vamos a aplicar calor, vamos a aplicar nuestra crema de calor sobre estos músculos que rodean nuestra articulación, porque cuanto mejor funcionen los músculos que rodean la articulación, la articulación se va a mover mejor, ¿de acuerdo? Así que muy sencillito. Vamos a coger un poquito de crema, ¿vale? Espera, que estoy un poco desastroso. Mira, vamos a coger un poquito de crema de calor. Una cosa muy importante, ¿vale amigos y amigas? Es que siempre os pongáis guantes cuando utilicéis cremas de frío y de calor, porque muchas de estas cremas son muy fuertes y nos pueden generar reacciones no deseadas sobre nuestra piel. La piel de la palma de nuestras manos, la piel de nuestras manos en general, es más sensible, ¿vale? Entonces, cuando utilicemos cremas que no conocemos o que sean de frío y de calor, nos ponemos guantes. Y también es muy importante que cuando estemos utilizando este tipo de cremas, no nos llevemos las manos a la cara, ¿vale? Porque como nos de los ojos, madre mía, ¿eh? Eso es muy molesto, nos empiezan a llorar los ojos y nos encontramos fatal. ¿Por qué os aviso? Porque llevo años utilizando este tipo de cremas en equipos de fútbol y demás, y me ha pasado más de una vez. Cuando era novato no usaba guantes y después a veces me tocaba un ojo. No quiero que nadie se haga daño, ¿eh? Cogemos la crema de calor y lo que vamos a hacer es esparcerla, esparcerla, esparcirla, esparcirla, esparcirla. No sé, no sé ahora la palabra. La vamos a restregar alrededor de la articulación, no en la articulación, alrededor, por la musculatura, ¿de acuerdo? Si, por ejemplo, fuera la otra pierna, pues haríamos lo mismo. Bien, el recto femoral, el basto externo, el basto interno, hay que hacerlo bien alrededor. Porque, como hemos dicho antes, hemos dicho ya un par de veces, este tipo de crema lo que hace es que se relajen las fibras musculares de nuestro músculo, ¿no? Entonces pasará a funcionar mejor. Ahí estamos. Qué bien lo estamos haciendo. Si estáis en casa, pues lo hacéis a mi ritmo. Y esto, repito, para cualquier articulación, ¿qué es el codo? Pues, ¿cuáles son los músculos del codo? Este y este, que son los dedos, es un poquito más complicado. Aquí habría que pasar por todo el músculo, ¿vale? La crema de calor. Y luego ya veríamos lo que se hace con la de frío. Luego os lo explico. Pasamos un poco más. Tampoco hay que pasarse con estas cremas. En función de la que utilicéis, tenéis que ir controlando la dosis. Porque hay algunas que son muy potentes y hay otras que son, pues, más suaves. Yo me acuerdo que cuando estaba trabajando para un equipo de fútbol, aquí de Cantabria, que es donde vivo yo, teníamos una crema que se llamaba algo de un tigre o algo así. Y solo una uña, una uña de esa crema era tremenda. Cuando teníamos a un jugador muy fastidiado, pues le poníamos esa crema y salía a jugar, que parecía Cristiano Ronaldo. Os lo debo en serio. Vale. ¿Con qué hay que combinar la crema de calor? La crema de calor siempre hay que combinarla con un poquito de movilidad de rodilla. Así. Pum, pum, pum. De rodilla o de la articulación que estemos tratando, ¿vale? Porque lo que estamos haciendo con esta crema de calor, que es activar a la musculatura, ¿vale? Entonces, esta sería la forma apropiada de utilizar crema de calor. Cuando nosotros vayamos a ser activos, cuando nos vayamos a mover, por ejemplo, por las mañanas, aplicar una crema de calor es súper interesante. Porque va a ayudar a que los músculos funcionen mejor y, por lo tanto, cuanto esto mejor funciona, esto mejor se mueve y esto duele menos. Crema de calor para cuando vayamos a movernos. Y, ¿cuándo hay que utilizar crema de frío? Pues, cuando vayamos a estar parados. Os explico. Hemos estado todo el día, hemos estado caminando, llegamos a nuestra casa, cenamos y cuando llega la noche y vamos a estar en la cama, pues nos ocurre que en ese momento nos empieza a doler nuestra rodilla, nuestro codo, nuestras manos. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? ¿Vamos a activar a la musculatura? ¿Vamos a aplicar calor? Bueno, en ese momento no hace falta que apliquemos calor porque no vamos a movernos. El calor, el artrosis también puede tener un poco de efecto analgésico, pero no hay nada más analgésico que el frío. Bueno, entonces, lo que vamos a hacer cuando llegue el momento de relajarnos es coger nuestra crema de frío y aplicarla directamente sobre la línea articular. ¿Qué quiere decir eso? Que no hace falta que la estemos aplicando por todos los músculos que rodean la articulación, sino por la zona de la... ¡Uy! Problemas del directo. Jesús, se dice en España cuando pasa, se aplica por la zona de la articulación misma. No quiero que, por ejemplo, cuando yo estornude en un vídeo o eso y no lo edite, no os lo toméis como una falta de respeto, sino como una muestra de confianza. Es decir, yo confío mucho en mi audiencia, para mí ya sois como una familia, entonces delante de mis familia les estornudo y no pasa nada, y yo creo que aquí exactamente lo mismo, ¿no? Estornudo, ¿para qué lo voy a editar? Hay que ser naturales, ¿vale? Hay que tener una relación de confianza, y no voy a editar un estornudo. ¿Vale? Sobre la articulación. La crema de frío sobre la articulación. Y ahora os preguntáis, David, ¿y en el resto de articulaciones? Lo mismo. Yo solo haría una excepción. No aplicaría crema de frío en artrosis cervical. Porque es complicado. La artrosis cervical, generalmente el dolor sí está muy relacionado con la capacidad de movimiento que tenemos en la articulación. Entonces, no, no, yo no aplicaría ahí. Pero por ejemplo, si tenemos artrosis en el codo, ¿por dónde lo aplicamos? Pues en el codo, ¿no? Ahí, no ni por arriba ni por abajo. En el codo. En la muñeca, lo mismo. Y los dedos, que os contaba antes, sería coger, ir aplicando por donde nosotros doblamos los dedos. ¿De acuerdo? Por las zonas donde el dedo se dobla. Ahí lo podemos aplicar. Tiene sentido, ¿verdad? Para mí lo tiene. Bueno, lo tiene porque lo tiene. ¿Vale? No para mí. Ay, madre mía. Vaya vídeo más caótico está saliendo. Así que eso. Estáis un rato aplicando crema de frío, ¿vale? Y ya podéis repasar. Reposar, que me diga. Entonces, crema de calor. Los músculos. Crema de frío. La articulación. Crema de calor. Cuando vayamos a movernos. O cuando vayamos a tener actividad. Y crema de frío. Cuando vayamos a estar en reposo. ¿Que se pueden utilizar de forma alternativa? La crema de calor, sí. La crema de calor te puede ser de ayuda en reposo. Pero la crema de frío no te va a ayudar a moverte mejor. ¿Vale? Espero que estos conceptos hayan quedado claro. He explicado muchísimas cositas. Pero bueno, yo creo que se entiende. Me alegro muchísimo de haber compartido con vosotros información sobre las cremas de frío, sobre las cremas de calor. Espero que esta información os sea de utilidad. Si no estás suscrito al canal, te puedes suscribir y darle a la campanita de las notificaciones. Y YouTube te avisa. Si ya estás suscrito, puedes hacerte miembro del canal. Que con una pequeña aportación, pues yo puedo comprar cremas y cosas de estas. Y me sirve, pues, para ir reponiendo el material que utilizo para mis vídeos. Y si este vídeo crees que le puede interesar a alguien, también se lo puedes compartir. Se lo podéis compartir y podéis ayudar a un amigo o a una amiga que esté pasando por un problema parecido al vuestro. Como siempre, pues, un placer. Os mando un abrazo muy grande. Y si estás viendo esto hoy, el día que subo el vídeo, que sepas que mañana lunes a las 7 de la tarde, hora de España, tendremos un directo en el que vamos a hablar de artrosis de manos. Un abrazo gigante.